Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ha llegado el día a hacer el sorteo del ruptor de Levi's Tonic que, como sabéis, instalamos en la Derby en el anterior vídeo, en el último vídeo que publiqué en el canal. Los amigos de Levi's Tonic, aparte del ruptor del propio vídeo, me cedieron este para sortearlo entre todos vosotros. Así que la verdad que es un detalle porque nadie te suele dar nada, vamos, a mí por lo menos nadie me da nada, muy, muy rara vez, aún haciéndole publicidad, y en este caso los amigos de Levi's Tonic nos han dado dos, uno para instalar en mi Derby y para hacer el vídeo y otro para sortearlo entre todos nosotros, así que un detalle. Pues bueno, vamos a proceder al sorteo, que como ya sabéis, los requisitos para participar en él era suscribirse al canal, era darle a like al vídeo y sobre todo comentar, comentar porque esa va a ser la forma que yo voy a tener de poder hacer el sorteo, de poder seleccionar al, bueno, yo no, la web, la aplicación mediante la cual lo vamos a hacer, es la forma de poder hacer el sorteo, mediante los comentarios del vídeo. Así que bueno, el sorteo lo vamos a hacer en esta web, sorteados, se llama, y es muy sencillo, simplemente hay que meter la web del vídeo, la dirección del vídeo aquí, que lo que vamos a hacer la vamos a copiar, la copiamos y la pegamos, es la primera vez que hago esto, la verdad que nunca he hecho ningún sorteo, ni en esta web ni en ningún sitio, así que vamos a ver que tal funciona. Y ya está, le vamos a cargar comentarios, vale, 184 comentarios, 157 comentaristas diferentes, número de premios, 1 efectivamente, y número de suplentes, pues al principio no nos van a hacer, bueno, vamos a elegir dos suplentes, imaginaos que ha salido un ganador y no lo localizo, no hay posibilidad de enviárselo, yo que sé, vamos a elegir un par de suplentes, vale, pues ya está, ya le vamos a elegir ganador. Bien, el resultado del sorteo ganador, Rafael Romero y Luela, comentario, ahora echaba de menos, echaba de menos, espero que el ruptor lo pueda y lo sepa montar en mi Vespa, un saludo. Genial, pues enhorabuena, Rafael, enhorabuena por el ruptor, la verdad que me alegro, me alegro que te haya tocado a ti, y ya que lo vas a aprovechar en una Vespa y que realmente le vas a sacar una utilidad. Yo me pondré en contacto con él y ya está, y así de sencillo, espero que lo consiga localizar, si no lo localizase, pues bueno, tenemos aquí de suplente a Pouw76 y a Gonzalo Errein Aguirre. Así que, pues nada, muchísimas gracias amigos a todos por ver el vídeo, a todos los que habéis participado en el sorteo, espero que podamos hacer más en el futuro, que haya alguna marca más que colabore, bueno, primero espero poder hacer más vídeos en el futuro, ya sabéis que ando muy, muy justo de tiempo, posible ahora, cuando empecé el canal era otra historia, mi vida era otra historia, no trabajaba media jornada, no tenía hijos, bueno, sí, tenía ya mi chica, yo cuando empecé tenía ya mi hija, no mi hija, bueno, perdonad que he tenido que cortar el vídeo, que tenía, tenía gente en la tienda, gente trabajando, que lo que os decía, acabar con los peques es una locura, es complicado sacar tiempo, el que tengáis hijos pequeños, ya sabéis, llevan, nos quitan muchísimo tiempo y, bueno, es muy difícil, ya, y al final te pones un rato, 45 minutos, lo tienes que dejar, si encima tienes que estar por la cámara, aparte que casi, no, es que no puedo hacer motos, prácticamente, no tengo casi tiempo para la mecánica, cuanto menos para grabar, pero bueno, la verdad que es, me da rabia muchas veces, porque a veces salen cosas interesantes, que me gustaría enseñarles y mostrarlas, pero, pero es, es una pena, ya digo, no, pero, es que, me cuesta mucho sacar el tiempo para, para grabar, sobre todo, para la mecánica y para grabar, lo que es editar, sí que, sí que podría sacar tiempo, pero, pero, para grabar, es muy complicado, y, ya os digo, ya, es complicado sacar tiempo, pues, para la propia mecánica, sin estar con la cámara de por medio, así que, si alguna vez hayas probado hacer vídeos, la cámara en el medio, bueno, es todo mucho más lento, y, y, te transmisas, entonces, cuando dispones de tan poco tiempo, pues, es muy complicado, pero bueno, espero que, poder subir algún vídeo de vez en cuando, no, por supuesto, con una periodicidad fija, ni mucho menos, cada semana, ni cada quince días, solo veo imposible, pero si, hago un vídeo de vez en cuando, cosas que me surjan, que sean interesantes, que me, que me gustaría enseñar ahora, espero poder hacerlo así que nada amigos, pues esto ha sido todo enhorabuena Rafael y muchas gracias a todos por participar por ver el vídeo y espero de verdad que os haya resultado interesante y que bueno que estéis pensando en poner un conductor de este estilo en vuestra moto para quitar los platinos, la verdad que va genial es que los platinos hoy en día yo imagino que antes serían de otra calidad los platinos y sobre todo el condensador es que dan fallos a mi me han llegado a durar 2, 3, 4 horas de funcionamiento y ya otra vez volver a dar explosiones por el condensador con un condensador nuevo es que es una calidad pésima pero pésima, imagino que antes cuando se hacían cuando todas las motos llevaban platinos y condensador, en la época serían de otra calidad, porque si no esto es una locura, es que es son malísimos, malísimos entonces pues bueno, cualquiera que se esté dando a ver a los platinos en el condensador pensar seriamente en este ruptor porque la verdad que merece la pena te ahorras mucho que me hagas de carrera así que nada amigos que muchas gracias por ver el por haber visto el vídeo muchas gracias por participar en el sorteo y muchas gracias por por apoyar el canal y por bueno, por estar ahí aunque ahora pues bueno no pueda ver mucho no pueda subir muchos vídeos pero bueno, la verdad que volver a subir vídeos después de un año y ver que aún hay mucha gente que sigue el canal y que lo ve pues la verdad que es una alegría nada amigos nos vemos un saludo para todos